Esta noche te quiere matar El cielo se mira a parar El cielo se mira a parar Esta noche te quiere matar El cielo se mira a parar El cielo se mira a parar Buenas noches Esta noche te quiere matar El cielo se mira a parar 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 No te suplican En tantas malas Todos se critican La sociedad Es una puta mentira No te suplican No te suplican No te suplican